Música El sol y el marzo me desencubierta Su sol y su risa de una cabezón El gozo sombrío de ella se le da Alguien de mi alma se me ha perdido El amor en leña se me ha perdido El amor de mi alma, el dueño de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das con selva mi pobre corazón El amor de mi alma, el dueño de su tierra Que le desee el sol, que no hubiera la tierra Que dicha te grande del hombre que espera Su piel compañera, el dueño de su amor A que desee el sol, desee el sol de suerte Alguien de mi alma, el dueño de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das con selva mi pobre corazón Alguien de mi alma, el dueño de su tierra Alguien de mi alma, el dueño de su tierra Y al alteza, el dueño de su tierra Que baja tu almaisation, taking a cance Cerorosos soplios y sauci contец withalmar mi alma ya olvidarás tu This student, you can't believe it But you can't believe it 反ada com the power of us Rickilda, parka los corajas se ganan después de el sol you can't believe it ¡Maestro! 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 El señor Ramiro Cervantes. ¡Rencho! ¡Rencho! ¡La ilusión, vengase muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchachos! ¡Rencho, el surco le dice... ¡Fuerte el aplauso, André! Reciba al señor Julio César Cedillo. ¡El 8 segundos! ¡Rencho a las Isabeles! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! Señor Toño Arroyo, señoras y señores Rancho el bufón para ustedes Venga el aplauso bonito Y así cerramos las cinco ganaderías La temible, la temible motosierra de la Ciudad de México Fuerte el aplauso Chester Junior, Chester Junior, fuerte el aplauso Ándale Se viene Junior El anómeno tres, la ranita, ranita de la Magdalena Vente Chaparrito, cuerpo de una cinturita de gallina Vente mijo, fuerte el aplauso Ándale Chester, Chester de San Salvador Cuauhtémoc, ven el aplauso Grinchito, Grinchito de San Gregorio Vente Chaparrito, fuerte el aplauso El anómeno seis, repite Rachito, Rachito Flores de la Ciudad de México Se llama Hueso Le dice Hueso Vázquez, vengase pelado Fuerte el aplauso Ándale El segundo de la experiencia Macizo de la Ciudad de México Le va a calentar los lomos Venga el aplauso En la número nueve Que se venga el señor Gaño Vene Junior, Vente Junior El cerillito de la Ciudad de México Vente pelado Sigue la dinastía de la Sierra de la Montosierra Así que ven el balborito Balborito de la Ciudad de México Que se va a enfrentar al toro El virus El virus de Rancho Señor ingeniero Ingeniero de Odio Lo molesto con la siguiente melodía por favor Familia Vamos a la parte importante de este gran periodo Sancheado de palo Es lo que me exposa Y poner el pan en la salve En esos hogares Y sobre todo Que les des un corazón lleno de fe Esa fe Que los tiene aquí A Dios ante ti En esta vida Que tu hijo Decidió para ellos Ellos dejaron la escuela Y tal vez dejaron comida Pero dejaron para ahora Este es un espectáculo Y poder llevar a las jornadas Una madre vida Te pido por ellos E intercede ante tu hijo Jesús Pero si hoy uno de estos muchachos Llegaran a tocar la puerta de tu hijo Dime que la obra Padre mío Del cielo Ábrele la puerta a estos muchachos Porque hoy puede ser esta noche inevitable Que ningún jinete quiera vivir Esa noche Vendo a sus cuerpos No soporten el chingoteo del ejemplar Y la banda Guarda el silencio Y el público Le regalan un aplauso Y ese corazón Que no de fe Deje de latir Padre mío Recibenos Allá arriba Donde todo a sus tardes Será de triunfo y gloria Donde las palabras son Verdes y ricas en pasto Donde el agua es cristalina Y dile hijo mío Has venido a tu casa A mi reino Hoy Tu habitación está lista Tu hogar está conmigo Tu corazón está en paz Y tu hogar está descansando Yo me preocuparé por tu familia Y le daré Y le daré Esa resignación Y esa paz a sus corazones Señoras y señores Con el permiso de ustedes Y mis amigos ganaderos Santa Padre del Carmen Organización Vamos a dar Arranque con el Jaripeo Ándale Nos vamos a la primera jugada Fuerte el aplauso muchachos Rebálenme la palabra 3 Y bueno Vamos a la jugada Fuerte el aplauso Ahí está la vuelta Cuidado Sigue la medalla Se está amando con todo Lista la motos Viene la larvas Que chula Fuerte el aplauso Grito Ahí está el tono Se llama ceros Quebranta el hueso Comanda la motos Viene arriba Ahí lleva la segunda La vuelta De la derecha Agárrese hijo Porque vienen los lazos Vienen los lazos Cabeceros Aseguramos De que por la familia No se van Las amas Ligo La fábrica De chul Sabe en juego Sigue la motos Cierra las alturas Se las está suelto Que se venga Otro lazo Cabecero Cabulares Pero vamos Echamos otro lazo Y aseguramos La motos Cierra Comodó su lazo Lazo su tono Y pasó el lazo Del otro lado Llegamos Aseos A los tubulares Cuidado muchachos Demasiada gente Allá adentro Demasiada gente Allá adentro Muchachos Solamente Van a bajar Un jinete Fuerte El aplauso Se va a bajar La motos No te vayas Motosierra No te vayas No te vayas ¿No te vayas? ¡Viva la libertad! ¡Marca la pelado de una vez! Aprovechamos, mi hijo. Fuerta! ¡Fuerta para la gente que no vale! ¡El Jester bien sentado! A la vuelta del lado izquierdo. ¡Hagármese, mi hijo! ¡Pétale cintura! ¡Pétale sabor! Se está dando con todo. ¡Déjenlo solitos! ¡Déjenlo solitos! ¡Ahí está la cubana! ¡Vean cómo así de Jester y arriba! ¡Pingue el aplauso! ¡Cuidado, mi hijo! ¡Fuerte el aplauso, familia! Se está viendo bonito. ¡Vas más que chulada! ¡Le cambio el ritmo! ¡Le quiso a la derecha y quiere más! ¿Quieres venerse, mi hijo? Ahí era los los dos, Chester ahí arriba Chester bien sentado, ya se bajó ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga la viana, mi mata! ¡Venga la viana! ¡Venga la viana! ¡Venga la viana! ¡Chiniese y favor! ¡Van a la viana! ¡No en favor! ¡Venga la viana! ¡Venga la viana! ¡Ya no chine ese video! ¡Venga la viana! ¡Todo listo señoras y señores! ¡El voto ha sido la salida! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene lo bueno! ¡Ramita de la mandaleta que baja de toro! ¡Vamos! ¡Listo el toro! ¡Listo el jirente! ¡Nos vamos a la pelea! ¡Nos vamos a la pelea! ¡Listos los de la meta! ¡Los que le dan salida! ¡Fuerta! ¡Ahí que va la metralla, chavarrito! ¡Agárrese, mi hijo! ¡Cámenos bien metidos en el pedal! ¡Que el toro repara macizo! ¡Contundente, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Agárrese, sabroso! ¡Que la metralla sigue, la guerra sigue! ¡Agárrese, mi hijo! ¡Fuerte la! Sobermas, qué bonito, échele las palmas, se llama el veneno No falta recho el surco, ranita de la mandalena, pide el aso Pide el aso, el chamaco bien sentado Ahí le va a los espásticos Le cae la lluvia, le cae la lluvia de cabeceros Cuidado, todavía trae la lluvia Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno, todavía tiene poder Y todavía tiene sabor Se va a bajar, ya se fue, ya se fue Venga el aplauso, fuerte el aplauso familia Fuerte el aplauso familia, ahí están, ahí están los dos Fuerte el aplauso, los grandes del Jaripeo En Santiago de Balcatlalpan, están todos invitados El 4 de agosto nos vemos en Santiago de Balcatlalpan Aquí está la lima aburadora, 7 de espadas tiene premio 7 de espadas tiene premio 7 de espadas tiene La mesa de la lluvia, la lluvia de cabeceros El 4 de agosto nos vemos en Santiago de Balcatlalpan Y en Santiago de Balcatlalpan, en Santiago de Balcatlalpan, está el 0, bueno, tiene correspondiente El señor Julio César Servillo en 8 segundos, pásenle por favor, señoras y señores, regalen el aplauso, fuerte el aplauso a estos dos grandes, ándele, también exiliente a don Julio César Servillo, contemporáneo, ahí está hermano, vamos a los, ya nada más la cornamenta, imagínate, te mete el cuerno ahí por donde roca el sapo, no más, oye, ¿Y dónde están los que le van a la chiva? Los amigos de Rancher Lujo, vamos Grillito, listo muchachos, la última, encomiendan, todo poderoso, en los celulares, Grillito listo, 1, 1, ahí va la fuerza muchachos, no hay presa, y me para un ruido, y ahí sigue Chancho Lujo, es el todo pinto, sigue querido perra, Cuidado niño, cuidado, echen la mano, se va a ir, se va a ir, cuidado muchachos, ya se fue, quítaselo, quítenselo, lo va a hacer pedazos, se salió para suyo, Los guapos, ya se ven bien prendidos, vengan el marcharte, świale güey, a ver si cierro, Los chingones dire, ponen ansiones y ponen su, Wisi, wisi a la landa, Osuer vanilla, tiros el top, surgery y pollito, No, 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 no. Siete de copas, siete de copas, tiene premio. Siete de copas, tiene premio a la una. Siete de copas, tiene premio a la una. Allá, 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 chequenle, chequenle. Ahora sí, lico, vámonos. Se vienen a jugar a la puerta, ¡Fuerta, muchachos! A la vuelta, cortita, rapidita. Ahí, pegadita al cajón. El chamaco bien sentado, metiéndole cintura, metiéndole cadera. Bien, no, mantiene tantito flores. Se encerra, se llama el machete. ¡Quebrantahuesos! ¡Quebrantahuesos! ¡Venga el aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Que no más que chulada! ¡Rayito, flores en las alturas! Se siguen haciendo pedazos. ¡Dejen los oídos! ¡Dejen los putitos! ¡Se llama el machete! ¡Quebrantahuesos! ¡Rayito en las alturas! ¡Que la metralla! ¡Que no más que chulada! ¡Logarrón sabroso! ¡Logarrón munganas! ¡Logarrón munganas! ¡Que no más que bonito! ¡Señoras y señores! ¡Se llama Jaripeo! ¡Se llama Jaripeo! ¡Organización Los Puros Compas! ¡Que chulada! ¡Verdad de Dios! ¡Preparamos la bajada de Rayito Flores! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Ya se fue! ¡Venga la diana, muchachos! ¡Venga la de Rayito! ¡Se van a llevar un presente Rayito! ¡El aplauso! ¡El aplauso para el Padrino Ingeniero Casas! ¡Fuerte el aplauso! ¡El Padrino ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Y el día! Los incansables de los nueve amigos de el señor Sergio Dávila Rancho Las Isabeles en ocho segundos y Rancho El Calvario mañana llega desde Chilacachampa La Bota San Francisco para ponerle sabor al caldo Se viene Migón Palamogarra y su servidor El Becerrito Aquí en la Bota Rancho El Calvario también Pocos pero bien locos los de San Mateo mañana invitan Una J y una R ¡Ok! Pero ya que hicieron lo están disgustando del tequila, de la cerveza ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Los vamos a la jugada! ¡Fuerza señores! ¡Ahí le va la jugada! ¡Fuerza el aplauso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítaselo! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Pocas! ¡Puesto más que esto! ¡Cuidado! ¡Quíntenselo! ¡Échale el lazo! ¡Échale el lazo muchachos! Caporales, échenle lazo a este toro llamado elevado. Más y Manu, suerte para mi compa Hueso Vásquez. Fuerte el aplauso, ven el aplauso para el Hueso Vásquez. Venga, sacerlo de ruedo, le va a dar la mano al representante de Rancho de la Ilusión. Señoras y señores, se merece el aplauso a este señorón, estos dos grandes. ¿Por qué no? Échenle el aplauso, ándale fuerte y bonito. Le van a regalar premio a los dos. Bien merecido el premio a Rancho de la Ilusión. Y al señor Hueso Vásquez. Y mientras esto pasa, ahí está el regalo. Fuerte el aplauso también para el padrino, el ingeniero, ándale. Casas Bernabé, ahí está mi compa, mejor conocido en el ámbito como el Chacal del Efe. Sí, señores, los amigos payasitos. Rancho de Sur Colomar, también las muchachas de la banda. Adelante con la música. Aún no pasa con más, yo conciencia, se le pasa con más. Gracias a ustedes, se le va a estar pasando bonito. Y qué sé que el otro se le acepta la buena, dice. Se llama, hágase con cara, Marguerite. ¿Vale, viejo? Se llama, abuelecita. Para todos ustedes. Marguerite dice. Marguerita dice. Ese es la puerta, está listo, suelta para la que ya lo van a cuidado con la salida. Una salida violenta Se llama Boranillo Asisto, asisto, agárrate Cuidado, duro caído Duro caído, cuidado Echale lazo, cuidado Sigue allá arriba el muchacho Sigue allá arriba Se volvió a sentar el ejemplar Cuidado, ya se bajó Ya se bajó el muchacho Fuerte el aplauso No te bañas, Macisa Ahí va el padrinito Ahí va el padrinito Pásale, mijo Botas, auxílialo Haz de cuenta que eres la de Can Botas Las tres B Y las tres rodadas que te cargas Eso Ahí está, ahora sí, regresa Así dejo Ahí va, sí Tiene una canción a la mitad no más, pues no, dice Pancho, dile a la moreleña que toque la mitad de una, donde crees, por ahí se llama Morelia de noche, ahí la puerta, puerta y le va a la cubana, dijo la salida, el reparo la vuelta, de no más a la derecha, me salecito, el chabaco bien sentado, la mano izquierda en el pedal, a ver ese mijo, a ver ese pilado, está dura la batalla, está dejándose con todo, dejen los solitos, dejen los solitos, échenle el aplauso, bonito el aplauso, sí señor, ahí va la guerra, ahí le va la metralla, mi hijo, todo el día tiene poder, es Morelia de noche, rechó a las Isabeles, rechó a las Isabeles, sí señor, el gallito bien sentado, el gallito buscó pelea, Morelia de noche le dio pelea, se va a bajar el chamaco, se va a bajar el chamaco, el gallito, listo, listo, va a cruzar la pierna, listo, va a bajarse, brindarse de gloria, se llama el gallito, Morelia de noche, rechó a las Isabeles, fuerte el aplauso familia, se va a bajar el chamaco, ya se bajó, venga la diana mi banda, qué bonito verdad, muy lindo, fuerte el aplauso, ahí quedó la jugada número 9, en la 10. Gracias, cuatro días, esa vista es el de marco, listo, se llama, cuéntanos, cuidado, mijo, cuidado, pelado, cuidado, ahí va, cerca la metralla, el tono ha caído y el chamaco bien sentado, no le encontró que se haya caído el todo, 5, 5 dando batalla, 5 de marco, cuidado, mijo, usted regrese, usted meta la cintura, pregálele un aplauso, el chamaco sigue ahí arriba, y 5 de marco, pera, es lo más que chulada, Rencho el bufón lo manda, es lo más rico, chulada, espectáculo, se llama noche perfecta, Rencho el bufón lo mandó, aseguramos el ejemplar, se va a bajar el cerillito de la dinastía, de los niños de la sierra, cuidado, mijo, cuidado, ya se bajó, ya se bajó, venga el aplauso, ya se bajó, se terminó, pero bueno, compadre, vamos, pues, digamos, mis amigos, que la manda, espérame, guardamos el tono, mis amigos de la ilusión, no lo vayan a prestalar, se echará una canción de los amigos de La Morileña, y... ... que el rincón era sujo. Ahí está, Juan Borito, puerta, ábrala, que lleva mala, veanlo más que esa rica, impresionante, incensado el chamaco, las piedras le apuestas, las manos a las arborias, es el virus, rechó la ilusión, Menos más, con la vuelta del lado izquierdo Agárrese pelado, agárrese mijo No se quiere ir el muchacho El toro se lo quiere quitar ¿Por qué no le regalan el aplauso? Está bien bonito el asunto Si de la medalla Malborito Dejenlo solitos, toro infinito Es el virus, rechó la ilusión Malborito, Malborito de Santas Malbrito, Malbrito Es el virus Qué chulada, verdad de Dios Se va a bajar Cuidado mijo, cuidado, cuidado Asegúrese pelado, asegúrenlo Hay a los tubulares Se va a bajar Malborito Lo pidió, lo hizo, lo tuvo Y lo hizo suyo, lo hizo suyo Malborito Se llama el virus, rechó la ilusión Se va a bajar el muchacho Esta cerramos, ya se fue Venga el aplauso Fuerte el aplauso, familia